Don Eduardo Inda, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, don Javier? Bueno, cuénteme, cuénteme, ¿qué es lo que ha ocurrido esta mañana en Telecinco? Bueno, ahí están las imágenes. Yo he ido a Telecinco a colaborar en el programa de la Rosa, como todos los viernes. Y cuando he entrado allí, pues había cámaras de este sujeto podemita, de este lacayo de Pablo Reyes, que es Risto Mejime, que no es pedista, sino es publicitario. Y bueno, pues me han seguido durante todo mi recorrido por dentro de Telecinco, y ha llegado un momento en el que yo me encaminaba a los camelinos para maquillarme antes de entrar en directo, y bueno, pues me han agredido con la cámara, así de sencillo. ¿Usted considera, don Eduardo, que el golpe que le han propinado con la cámara en el cuello, en la base de la mandíbula, ha sido provocado a propósito? Hombre, eso es una obviedad, evidentemente. Ellos lo que querían es que yo reaccionase violentamente, yo me he trastabillado y me he medio caído, y bueno, pues ellos lo que buscaban es que yo reaccionase de mala manera. Era, curiosamente o casualmente, las dos personas, la periodista y la cámara eran mujeres, yo creo que ellos buscaban que yo reaccionase mal, y bueno, voy a imputarme, yo pensé, pues una agresión machista. No sé qué pretendían, pero vamos, el que se ha llevado el golpe en el cuello he sido yo, y bueno, tengo toda la parte izquierda de mi cuello, pues enrojecida por el impacto de la cámara. Don Eduardo, en este momento estamos viendo justamente la portada de OK Diario, en la que usted mismo ha publicado una fotografía en la que se le ve a usted caído en el suelo, es decir, que el impacto tiene que haber sido notable para hacerle caer. Sí, ellos lo que han hecho es, cuando yo entraba en la zona donde no había cámaras de seguridad, donde no podía haber cámaras que mostrasen la agresión en toda su extensión, pues ahí es cuando lanzan la cámara contra mi cuello, y bueno, pues yo me he quedado absolutamente en estado de shock, ¿no?, porque no, no sé, es que no entiendo nada, es que esto es una agresión, ¿no?, y que le agredan a uno por la calle, pues puede ocurrir, porque, en fin, hay algún que otro loco suelto por la vida, pero cosa bien distinta es que uno está en un recinto de una televisión privada, y dentro de esa televisión privada, una de las partes de esa televisión privada, le agreda a uno de esa manera tan violenta, tan descarada y tan fascista y repugnante. La verdad es que ustedes, el azote de Podemos, la peor pesadilla de Pablo Iglesias, con sus constantes publicaciones exclusivas en OK Diario, les pone frente a realidades que ellos no quieren aceptar, pero llegar a la agresión parece mentira. Y además de un equipo de cámaras del programa de este personaje, al que algunos llaman ya el jefe de prensa de Podemos, ¿no? Efectivamente, sí, eran cámaras de este personaje que se define como onanista de Ernesto Mejide, que es un publicitario que ni siquiera es periodista, y, bueno, y, bueno, y, bueno, es que yo no he entendido nada, sigo sin entender nada, estoy estupefacto, y, bueno, y veré qué medidas tomo con el natural. Un último detalle, ¿qué tal se encuentra? No, bien, bien, yo me encuentro bien porque ha sido un golpe, bueno, me ha dejado enrojecida toda la parte izquierda del cuello, todo en lateral, pero, bueno, estoy bien, ¿no? No he conseguido que me cayera al suelo, pero, vamos, salvo eso estoy bien, pero es que no entiendo muy bien que uno vaya a una televisión a trabajar honradamente y pacíficamente y le agredan las propias cámaras de esa televisión. Ha leído a tumbar al periodista equivocado, don Eduardo, que ustedes, de los que se vuelven a levantar, por cierto, ¿ha decidido ya qué medidas legales va a tomar? Sí, bueno, eso lo tengo que ver con mis abogados, como es natural, eso lo tengo que ver con ellos, pero, vamos, esto desde luego no va a quedar así, como, es que no, es que esto no sé, esto es impresentable, o sea, yo nunca, nunca he visto nada igual, ¿no? Sí, o sea, es que, y menos mal que yo he sido una persona fría esta mañana, porque, claro, veía que venían a provocarme y, como veían que no caía en la trampa, pues que al final me han metido la cámara en el cuello y menos mal que no haya reaccionado, porque si llego a reaccionar, encima el malo sería yo. Sí, sin duda. Todo nuestro apoyo, don Eduardo Inda, toda nuestra solidaridad, nuestra condena a los violentos, y si creen que van a callar a un periodista como usted, a bofetas, están más que equivocados. Pues eso, eso seguro que es así. Don Eduardo Inda, director de Oquey Diario, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, como siempre. Gracias, don Javier, un saludo. Un fuerte abrazo.